Estamos viendo con el señor también de la tienda que le han robado ya varias veces. Estamos desde la moto, nunca ha habido paradero ahí, señorita. Estamos peleando siete años ya. ¿Usted cree que por la moto se está dando todos estos hechos? Claro, el señor también le ha asaltado y pregúntale. Yo no estoy hablando así, mentira. Pero vemos que siempre se coloca... Siempre hemos tenido problemas, problemas, problemas. No sé cuándo se va a solucionar esto. ¿Usted ha estado haciendo la municipalidad que ya no se... ¿Cuántos memorandos hemos presentado? Ni toda la cuadra hemos firmado, la quinta cuadra. Pero en ningún momento no han hecho caso. ¿Cuál es su participación por parte de la municipalidad cuando ustedes han presentado su...? No, dicen que han puesto dos motos acá y una moto acá, que son tres motos. Pero no debe haber... Porque usted sabe que un semáforo no debe haber este... Este... Paradero. ¿Sí o no? Ahora, muy aparte del Paradero, señor, vemos que hay más vehículos estacionados. Esto prácticamente parece una pérdida de estacionamiento. Sí, pues, no más problemas tenemos con eso de Miguel Grau, esos amarillos que ya se fueron ya. La han visto a ustedes y ya se fueron ya. Pero dicen que... Ellos dicen que tienen permiso. ¿Pero qué permiso es? ¿Dónde es el permiso? No sé. ¿Usted se pidió que harían ustedes a las autoridades en este momento? Claro, pero que se solucionan de todas maneras. Porque el señor también tiene una tienda, un negocio acá. Esto debe estar libre, mirad, ¿no? Libre. Bueno, este, lo voy a decir, la verdad que... Primero no había paradero acá. Era una zona cuadrada y respetada. Ahora, pues, lo voy a decir, todo el mundo hace lo que le... ¿Hace cuánto pusiste a la paradero acá? Estamos esperando siete años. Y ya sé que así. ¿Pareces? Desde después. Con la nueva... Siete robos, pero no. Acá, por ejemplo, ya dos, tres veces me han robado en la tienda. Acá la señora también a su casa, se han metido. Se han metido. Y no se puede. ¿Por qué no sospechan? Porque son los... Bueno, eso no... Bueno, ante todo... ¿Por qué se daría? Ante todo, no sé qué cosa pasará en el consejo. Así, lo voy a decir así. Porque ya hemos prestado varias solicitudes, hemos ido... ¿Hemos ido? Hemos ido, que nos dice, habla con fulano, habla con sultán, y a la final igualito. ¿Cuál es el pedido que haría ustedes a las autoridades? Sí, pero ya, así como le digo, ojalá que Dios, ojalá que con un nuevo alcalde sea otra cosa. Porque ya no se puede... Todos tenemos derecho de trabajar, pero ordenadamente. Hay que respetar al vecino y también al consejo. El consejo también debe ver que ponga gente preparada, que sepan algo de tránsito. Porque pues esa amarilla tiene un significado, que acá no debe haber un paradero. Pues mira, a ver... Eso prohíbe, claro, la línea amarilla. Claro, que vayan al otro lado, no hay problema, porque allá sí se puede estacionar. Pero la municipalidad no se canso, pero... ¿Ahora qué saben? ¿Este paradero tiene los permisos para poder funcionar? Bueno, no sé, no sé, porque siempre vamos los botas y después vuelven a regresar. Bueno, nosotros no somos autoridades, eso es lo malo. Tranquilo, no había ese robo. Ahora hasta los ambulantes se vienen en la tarde, se llenan toditos las motos. Yo cuántas veces he hablado con el inspector de tránsito. Digo, señor, le digo, al lado de un semáforo no puede haber un paradero. Por ejemplo, un taxi viene, quiere bajarse, hay media pista, se cuadra. Los de Chancay. Malogras. Ahora, pues, las empresas de Chancay que vienen para acá, se cuadra en media pista, ya. Malogras, toditos de tránsito. Hay demasiada informalidad, demasiado de su... Demasiado, sí. Ven, ven todas las... Esa es las 7 de la noche, cómo está la avenida Caguas. Ven, para que vean. Nosotros no somos mentirosos. Es un cago esa caga.